Estamos acá en Agrocerco, queremos darles a conocer lo que es la línea de concentrado que nosotros distribuimos acá, que somos distribuidores exclusivos de la línea de concentrados Alianza, pues la importancia es de que bueno, tenemos concentrados para aves desde el inicio hasta la etapa final, por ejemplo, tenemos a Língor de 1, a Língor de 2, el 1 pues obviamente es cuando se inicia, cuando los pollos recién están nacidos, ¿verdad? Y la etapa final, llegamos a la 2, también tenemos para lo que es aves, pues lo que es gallina ponedora, también tenemos la línea para cerdos, desde el inicio de igual forma, pues hasta la etapa final, para lo que es ganado, pues tenemos tanto de mantenimiento como para la producción de leche, ¿verdad? Entonces tenemos el más leche, que es el mejor para lo que es ya exclusivo para producción de leche, y así igual tenemos solo para mantenimiento, pues muchas personas en esta época solo le dan mantenimiento nada más, no precisamente o lo dan mezclados, mantenimiento y para la producción de leche. Tania, para concluir, ¿cuál sería su excitativa para toda la población? Bueno, la línea de concentrados de Alianza es lo mejor que puede haber para el ganado, aves, cerdos, caballos, entonces incitar a la gente pues que se aboque a Arocerco, estamos frente a la terminal en San Marcos Ocotepeque, para que se aboquen a comprar el concentrado para sus animales.